La Visteca también pudo gozar de baile que fue muy nacional cuando estaba en el mero Yucatán de baile pudieron disfrutar de los mayas toditos juntos ya estaban en el mitrebo del bar ahora mismo debe ser igual con la gente que le guste bailar el que quiera puede empezar este ritmo llamado Mazahua este ritmo llamado Mazahua este ritmo llamado Mazahua ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia para bailar! solamente les quiero recordar este baile que vamos a empezar es el ritmo que se llama Mazahua este baile pudieron disfrutar cuando Azteca con Azteca sin mi cuadro se juntaban en la gran de la titla ahora mismo debe ser igual con la gente que le guste bailar el que quiera puede empezar este ritmo llamado Mazahua y ¡Viva! 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 La Biceta también pudo gozar De bailar que fue muy nacional Cuando estaba en el mero Yucatán En el baile pudieron disfrutar Con los mayas toditos juntos ya Estaba en el mitrebo y al bar Ahora mismo debe ser igual Con la gente que le guste bailar El que quiera puede empezar Este ritmo llamado Mazahua Este ritmo llamado Mazahua Este ritmo llamado Mazahua Este ritmo llamado Mazahua Ahora mismo debe ser igual Con la gente que le guste bailar El que quiera puede empezar Este ritmo llamado Mazahua El que quiera puede empezar El que quiera puede empezar La Viseca también pudo gozar, de baile que fue muy nacional Cuando estaban, en el mero Yucatán De baile pudieron disfrutar, con mayas toditos juntos ya Estaban, en el mitre y botalbán Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le guste bailar El que quiera puede empezar, este ritmo llamado Mazahuan Este ritmo llamado Mazahuan Este ritmo llamado Mazahuan Este ritmo llamado Mazahuan 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 Bailaremos cumbia hasta la medianoche, bailaremos hasta el amanecer Y grabete ya, quitando esa pollera, que ahora vamos a bailar hasta que muera Cumbia 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 Para todos los solidarios de México Música 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 Bailaremos Bailaremos cumbia hasta la medianoche, bailaremos cumbia hasta el amanecer Y grabete ya, quitando esa pollera, que ahora vamos a bailar hasta que muera Cumbia, cumbia, cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño, dirá que te prometo seguir bailando cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño, dirá que te prometo seguir bailando cumbia Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta el amanecer Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta el amanecer Música Música Música